La Cátedra de Dalmacio La Cátedra de Dalmacio La libertad política colectiva Una sería hablar del miedo que haya la libertad política colectiva Con la excusa de que pueden llegar separatistas o antisistema Pueden aprovechar el supuesto vacío Entiendo que la pregunta va por ahí En concreto nos la hace Adrián Ugalde En Youtube hace una semana Dice otro tema interesante podría ser el miedo al periodo de libertad constituyente Ante la posible actuación de antisistemas o separatistas Bueno Después Juan Jung González Nos dice A ver si le podéis dedicar un capítulo a la mal llamada dictadura de la mayoría De la libertad política colectiva contra las libertades individuales Porque los liberales escriben mucho esa falacia Y hay que estar preparada para contestar a eso Saludos Bueno Esta es una apreciación particular Pero sí Así lo dice Otra persona también Nos dice Carlos Kahn Dice Muchas gracias Sería genial si don Dalmacio hace un programa sobre el consenso Pero bueno No creo que podamos abordarlo todo Yo me conformaría con este tema Que ha salido a colación de la libertad política colectiva Uno que sería Por una parte El miedo que puedan Dice el oyente Sobre los liberales Yo creo que mucha gente lo dice De esa dictadura de la mayoría Porque yo creo que está mal entendido el concepto De lo que es la libertad política colectiva Yo Humildemente La libertad política colectiva Es Es la libertad constituyente Porque no hay otra cosa que pueda hacer la nación Más que Arrancar un proceso De forma libre Que Que confluya en En darnos unas reglas de juego Democráticas Pero Pero Luego Esas reglas Y esos derechos Que emanan de esa libertad previa Son las que garantizarían Las libertades individuales No es que la libertad política colectiva sea como Una especie de Yo me arrogo La voluntad popular ¿No? Que hacen muchos O que O que se pone O que se pone El totalitarismo Podría O el populismo Y que con eso Yo tengo Tengo la verdad De poder Quitar Poner Arbitrariamente Hacer leyes O Sí ¿No? Creo que Creo que Creo que No está La gente que no profundiza En el concepto Cae en ese Miedo A la dictadura De la mayoría Como la dictadura Del proletariado ¿No? Un poco Es que no es fácil Sí No Entiendo que No es fácil Pero Está bien que hagamos Un análisis Y una reflexión Al respecto Para que Cualquiera que tenga dudas Pues pueda salir Un poco de ellas ¿No? De esa confusión Sí Sí De acuerdo Bueno La libertad política Colectiva Es La libertad republicana ¿Por qué La libertad republicana? Porque la palabra República Viene Voy a intentar Explicarlo así Viene De res Pública La cosa pública Esto tiene Su origen En Roma En Roma Así como En la Entre los griegos Por ejemplo Los ciudadanos Pertenecian A la polis Ellos eran La ciudad griega Era un tanto Arcaizante La ciudad griega La cultura griega Era un tanto Arcaizante De ella Trataban de liberarse Los filósofos Platón Aristóteles Etcétera Era un tanto Arcaizante Y entonces Atribal Y entonces Ellos Consideraban Como en una tribu O con una tribu Tribus Que el individuo Cada uno Pertenece Al conjunto Es como una célula Del conjunto Del cuerpo Que forma la tribu Hasta el punto De que Todavía hoy Hay tribus Primitivas Al parecer Que creen Que el número De individuos De la propia tribu Es siempre El mismo Es decir Que los que mueren Están viviendo En otra vida Luego reencarnan O O vuelven a nacer De otra manera Pero Es siempre el mismo El número de individuos Es decir Que no hay cambio Entonces Es un poco Lo que pensaban De un poco El parecido No Es como un ejemplo Lo que pensaban Más o menos Los viejos Que la polis Era como un individuo Natural Como un ser natural De la cual Eran como sus seres Los propietarios Los politeis Los politeis Los ciudadanos En cambio En Roma Como las ciudades Antiguas Eran todas Cidades templos Las ciudades Se han empezado Haciendo ciudades Templo Es decir Que se dirigía El templo Generalmente En un lugar alto Y que dominara El espacio circundante Allí era el templo Donde solo podían Estar los sacerdotes O depende Del tipo de religión A veces podían Estar también Los demás creyentes Pero Estaban los sacerdotes Y entonces Alrededor del templo Se iban formando Las ciudades Antiguas Se iban creando Viviendas Casas Se iban habitando La gente Bueno Pues en Roma En Roma Erisieron Roma Que le llamaban La U La U La U Que es una palabra Que para el templo Viene el grito Germano U Orma Que significa Algo así Como cercado Lugar cercado Es un lugar cercado Reservado a los dioses Es lo que significa En realidad El templo El templo Es un lugar Donde están Solo los dioses El templo cristiano Es un lugar sagrado Porque es el lugar Donde está Dios representado Nuestro templo cristiano Entonces ellos Pues Que eran Campesinos Construyeron allí La ciudad No como los dioses Que empiezan Viviendo ya En polis Más o menos Organizadas En un sanitario Y entonces Ellos eran Los propietarios De la U Los propietarios Del templo Los propietarios De la ciudad Los kibes De manera Que todos Que todos ellos Tenían Participaban En la libertad De poder Asistir al templo De poder Gobernar El templo Etcétera Dicho un poco Toscamente De esta manera Pues Eran los padres Conquistes En realidad Los padres De las familias Inicialmente Porque no Este concepto De libertad Colectiva Se va extendiendo Es decir Todos eran libres Todos los padres Conquistes Eran libres En el sentido Este De que ellos Eran los dueños De la ciudad Eran libres Jurídicamente Entonces Lo que conciera La ciudad De administrar De gobernarla De defenderla Etcétera Esto Luego Posteriormente Se va extendiendo La ciudadanía A través del Yus A través de la derecha Mucha más gente El imperio romano mismo Y luego Con el cristianismo Esto se mantiene De manera Que la tradición Occidental De la política Es republicana En el sentido De que la cosa Pública La red pública Es propiedad De todos Los ciudadanos No es propiedad Del gobierno Ni de nadie En particular El gobierno Es solo Una institución Que erigen Los ciudadanos Sean quienes Fueren Para gobernar Para administrar Para hacer cumplir El derecho Fundamentalmente Es la importancia Del derecho Romano Dicho De paso Luego Esto se va Extendiendo Como es obvio Y hoy Son prácticamente Se consideran Ciudadanos Teóricamente Por lo menos Otra cosa Es que lo sean En el sentido De libres Y que tengan Que puedan administrar La cosa pública Etcétera A todos Los habitantes De un grupo Político La nación Normalmente La nación Hoy en día Salvo Los menores De edad O salvo Los que estén Escudidos Por algún Delito Delincuentes Etcétera Algunos Enfragos mentales Etcétera Todos tienen El derecho De participar En la administración Esto se ha Reducido Prácticamente Al voto Hoy en día Está reducido Al voto Y El voto Que es Simplemente Votar En España Es clarísimo Votar Una lista Cerrada Además Que presentan Los partidos Para que Entonces Aquí no hay Libertad Constituyente Pero la libertad Constituyente Tiene que plantearse Cuando Se constituye Una cosa Pública La cosa Pública Como los romanos En su origen Actuaron los campesinos Con libertad Constituyente Construyeron Allí el templo Y lo administraban Ellos Colectivamente Esto quiere decir Que la libertad Colectiva No se confunde Con la libertad Individual Presupone La libertad Individual Todo individuo Es un ser libre De acuerdo Pero Para administrar La cosa común La república Tiene que ponerse De acuerdo Bien Delegando En un gobierno Delegando En alguien Que vele Perfectamente Por la Dando seguridad Y haciendo Cumplir el derecho Y protegiendo La libertad Porque la política Nace Tanto en Grecia Además dejó Dejó abierto El camino Y para Nombrando Un monarca Que fue un error Pero Como se está viendo Pero bueno Dejó el monarca Pero lo que se requería La libertad Constituyente De que todos Los ciudadanos Pudieran Determinar El destino De la cosa pública En primer lugar Decidiendo Sobre monarquía O república Porque la monarquía Es contra La república En ese sentido Es que el monarca Tiene La monarquía Hereditaria Tiene precedencia Sobre todo Los demás Ahí se izquierda La tradición Republicana Y Si es república Todos tienen Derecho a participar Normalmente No estamos En Grecia Estamos en Roma Ciudades pequeñas Limitadas Antiguas Etcétera Sino el derecho A participar Mediante Representantes Debidamente elegidos Que son para Gobernar la cosa pública Ocuparse Todos los días No solamente El momento Constituyente Pero eso requería Una libertad Constituyente Es lo que no ha habido En España En primer lugar La trampa De que las propias Cortes Que estaban Constituidas Ellas mismas Se consideraron Constituyentes Claro Un poder constituido No puede ser Constituyentes No puede ser Constituyentes No puede ser Constituyentes Que las están elogiando Con motivo del 23 Ha habido los elogios Desmesurados Incluso se pide Para los Para los diputados Etcétera Que hicieron la constitución Se pide un homenaje Especial Que se les dice Que se les dice Un premio especial Por la La felicidad De haber hecho De la gente Que estaba ya allí Que tenían Por decirlo así El poder legislativo Y que legislaron También haciendo Una constitución Como que Hace una ley más Porque no es La constitución No es una carta otorgada Es como una ley más Que dan los que tienen Ya el poder Nada más No es una Lo que me hace gracia Ahora Es que Como usted dice Unos lo elogian Desmesuradamente Por interés Partidista Porque Todo al final En España Se reduce A la lucha Por el poder Y por ignorancia Sí Y por ignorancia También Pero Pero Sí Pero por miedo Al que dirán O por intentar Sacar rédito político Unos elogian Mucho Y otros Que es donde quería entrar Y creo que entronca Con esa pregunta Que nos ha hecho Adrián Ugalde O esa sugerencia De los separatistas Varios grupos Políticos Han salido Diciendo que Lo que debió ocurrir Fue una ruptura Con el anterior régimen Y no la reforma Sí Que la ruptura sería Ellos Es curioso Porque se están acercando A la idea De libertad constituyente Sin quererlo Sí Efectivamente Lo que metemos Que perviertan La verdadera esencia De esa ruptura Y el motivo Y hacia donde Se lleva Una verdadera ruptura Democrática Yo creo que Como digo Lo hacen por interés Partidista Y por ignorancia Yo creo que también Como usted bien dice Y me gustaría también Que puntualizaran Puntualizar eso Lo que es la verdadera Ruptura democrática Lo que hubiera supuesto Bueno Ruptura democrática Sí Porque era pasar De la dictadura A la democracia Era una ruptura Que era lo que quería Antonio En ese sentido De decidir Monarquía O república Primero Es lo que había Que haber hecho Igual que se hizo En Grecia Igual que se hizo Dos años antes Ganó la república Porque además Porque además No hay que cañarse La El 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 Espíritu del tiempo Republicano No es monárquico La monarquía Tiene los días Contados Pues hoy en día No cabe No tiene sentido Que Que por herencia Alguien tenga Una permanencia Especial Sobre todo O remar Eso es obvio Por eso se requería Una 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 Libertad Libertad Constituyente Que empezara Por elegir Cortes Constituyentes Bueno Lo hicieron Los constituidos Porque además La trampa Estaba en meter El estado De las autonomías El estado De las autonomías Por varias razones Podían ser En primer lugar Porque Era la manera De introducir De Creer Contentar Y atraerse A la campaña De la monarquía A los separatistas Que eran Que eran Muy pocos En aquel momento Eran insignificantes Tanto Cataluña Como el Como el Pais Vasco Era insignificante Los potenció Esta constitución Al introducir La idea De nacionalidades Etcétera Una barbaridad Pero eso es por la búsqueda Que es otra cosa Que también Era de uno de los comentarios La búsqueda Del consenso Que es una Antipolítica Claro Que se busca además El consenso Político Pero el consenso Político Sustituye Al consenso social Que no es lo mismo El consenso social Es el de la libertad Política Si hay libertad Política La sociedad Está consensuada Socialmente Es el consenso Que decía Filderón Una sociedad Constituida Pues está Hay un consenso Entre toda la gente Que está ahí Por razones históricas Porque han vivido Mucho tiempo Porque forman parte De unas naciones Etcétera Hay un consenso previo El consenso Que se basa En formar parte De la misma unidad Política Que es la idea De formar parte De la misma unidad Política Y en cambio Aquí La unidad Política Le determina El consenso Político Con lo cual Ellos piden Ahora La libertad Está Volver Volver a empezar Porque La ruptura Ahora piden La ruptura Lo que no hicieron En su momento Claro Pero ahora Quieren aprovecharlo Aprovechando los gobiernos Que hay Seguro Que tanto Con tal De seguir El machito Pedro Sánchez Les concede Independencia Con lo que sea Con tal Tener su balcón Y tener Sus ventajas Impresibles Que es presidente Del gobierno Les da todo Les da la independencia Les da todo Lo que haga falta Y el PP Que va siempre A la rémora Pues Le parecerá bien O no se enterará Yo que sé Bueno Y estamos Es posible Que estemos Al borde De la ruptura Efectivamente En la ruptura En el sentido De que se vayan Por una parte Los separatistas Y por otra parte El resto de España El resto de España Que probablemente También los de Irán Los gallegos Los andaluces Ya hay que lo piden En Galicia Ya hay un grupito pequeño Los andaluces Que ya hay que lo piden Incluso Bueno Quieren volver Al Andaluz Algunos Valencia Etcétera En fin Que la vía España Reducida a lo mejor A lo mejor No sé A Madrid O una entelequia Que nadie sabe lo que es Sí, pero parece Es curioso Que todos estos Estos Estilos De hacer política Para Pues para Tener su carguito Y su cuota de poder En una autonomía Pero que es curioso Que ellos hablen De los pueblos hermanos Entre ellos Entre vascos Entre catalanes Entre valencianos Gallegos ¿No? Son Entre ellos Se entienden así ¿No? Somos pueblos hermanos Y necesitamos la libertad Como para Hablando En términos independentistas ¿No? Pero Están cayendo Están cayendo En la En la lógica Natural De que Reconocer Que son hermanos Que es lo que se tienen Que algo tienen en común Y claro Y al final Descubrirán España Otra vez No sé O no sé Cómo llamarlo Pero es que Eso es España ¿No? En el fondo Sí Bueno Es una La situación Es emergencial Y esto Es la causa De toda la monarquía Es Ha sido Si esto Los borbones Siempre Es que Yo no sé Cómo la gente No se alta De los borbones Esto ya estaba Prín se dio cuenta Ya Y produjo Estos famosos Jamás 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 Un borbón Pero no Como Gustavo Madero de Saboya Que podía haber sido A lo mejor Un buen rey Pero Pero bueno Él no aguantó Las intrigas De los monárquicos Sobre todo Y de toda la tropa Asesinaron a Prín Que Ahí en España Hay muchos asesinatos Que no se han sabido nunca Que le han sido Realmente La historia Contemporánea Desde el siglo XIX Y XX Que no se han sabido Seriamente De los autores La lista de magnicidios ¿No? En España Sí Es imprescindible Ese es uno De los legados De los borbones Al parecer También Sí El colofón De los borbones Ha sido El juancarlismo Digamos Sí Supongo que sí Porque el rey actual Que podía Dar una vuelta De tuerca Y es el comandante De las fuerzas Alvaras Para acabar Con todo esto Que está ocurriendo Que están arruinando Al país Que están arruinando Están arruinando A la clase media Que se había constituido Quizá porque La franquista No lo sé Vamos Porque la había Considido Franco Igual que la industria Pues había que desmantelarla Porque la había Hecho Franco Y todo eso Supongo que acabaran Con los pantanos Supongo que acabaran Con todo Es una cosa Estúpida Porque Franco Sería bueno o malo Pero las cosas Son como son Y Y Lo que La monarquía Juan carvista Pues parece Que lo que quería Era quitarse Y liberarse Del franquismo Y por eso Potenció el socialismo Y potenció el comunismo El comunismo Ha vuelto Y tiene la fuerza Que tiene Que no tiene Ningún otro país Europeo Disimulada por Podemos O esto Ahora que nos llaman Comunistas Es Podemos ¿Puede haber Un paralelismo Histórico En el momento De la transición Desmantelamiento Y reestructuración Industrial Desmantelamiento De lo anterior Y Por esa estupidez De no querer Que te asocien A lo que había antes Porque muchos Eran falangistas Entre otras cosas Pero bueno Y ahora Estamos viviendo Una época En la que muchos Han sido Juan carlistas Declarados Y ahora Quieren apartarse Totalmente De esa figura Y de todo lo que Representó Tanto lo bueno Como para lo malo Y además En un contexto Histórico Internacional En el que también Se está viviendo Una Reestructuración Industrial ¿No? Un cambio Y que Va a haber A lo bestia De la poca industria Que nos quedaba Pues La estamos Desmantelando Sí Bueno Aquí Y eso Empezó Con don Felipe González Cuando dijo Que es Posible Que la etapa Inicial Suárez Bueno Pues hiciera Lo que Era un ignorante Que no sabía Bueno Preferible No entrar En ello Pero Don Felipe González Dijo que España Tenía que ser Un país de servicios Que sería En su lugar En Europa Como país de servicios De ahí Ha venido El desmantelamiento De la Unión Que era la mejor De Europa Técnicamente Y en todos los sentidos Los de los altos Sonos del Mediterráneo En Salgunto Eso ha sido Un crimen Era la mejor Hacería que había En España Perdón En España No En España También En Europa Y otras cosas Por el estilo Cosas pintorescas En que yo no sé Si es El resentimiento El querer Hacer vistos O O qué No lo sé Porque Lo de este país Es increíble No se entiende Y lo que pasa Es que así Como la segunda La restauración Mal llamada Restauración Porque es una Re-staura Pues es que Los Borbones Tiene 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 nariz No se trata Nunca de restauraciones Se trata de Re-instauraciones Que no es lo mismo Una restauración Que una restauración Restauración Bueno Puede ser Me han echado Porque han venido Los 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 Me han echado Pero recupero el trono Y entonces Me restauro como estaba No Son Re-instauraciones Porque si nadie Si nadie Si nadie General Que no restaure No hubieran vuelto jamás Y esta ha sido También una restauración General Que por la razón Que sea Hay indicios De que al final Estaba arrepentido Pero ya era muy mayor Sobre todo después De la muerte Carrero Blanco A propósito De la frase Que dijo Cuando murió Carrero No es mal Que por bien No venga Porque carrera Muy monártico De persona De la monarquía Y hay quien dice Que estaba Repetido No lo sé Blanco de ello Pero Podría haber dejado Una república Sin necesidad Ya Ni de Ni de Ni de No hay nada En la república Con libertad Constituyente Como en el mundo occidental En donde tampoco Hay libertad Constituyente En la mayoría De los países De Europa Bueno también Es una cosa Que decía don Antonio Y supongo que usted También está de acuerdo Que históricamente Lo natural Lo que suele repetirse Es que de una dictadura Se pasa a una oligarquía Y luego de una oligarquía Tienes a veces La oportunidad De pasar a una democracia Pero No siempre Pasó algo lógico En cierto modo Que los poderes fácticos Y Que estaban establecidos Pues Luchan por Mantener ese establishment ¿No? Sí Bueno Hay Estas son dos cosas Por una parte Todo gobierno Es oligárquico Esa es una ley Es la ley De hierro A la oligarquía Todo gobierno Es oligárquico Porque tiene que apoyarse A algunos Que sea En medida Te parece que Lo he citado Ya varias veces Sí El ensayito este De David Hume No hay El expreso Pero el government Los principios del gobierno Pequeñito Tiene sus cuatro hojas Depende de la edición Claro Pero Que dice que todo gobierno Se dé El ejemplo De que ponía El sultán de Egipto El sultán de Egipto Depende de sus mamelucos Sus mamelucos Lo dice que no Es un hombre Pero Egipto No tiene que marchar Si todo gobierno Es oligarquico Pero dentro de eso Que es Como funciona realmente El gobierno Dentro de eso Cabe la libertad política No De la libertad política No se acaba Con ese hecho Con la ley De la libertad política Es el derecho Si se quiere A elegir Al oligarca supremo En todo caso Pero elegirlo Todo Es la institución Del gobierno Que es lo que hacían En Roma Por poner Seguir con el ejemplo anterior Los campesinos Pues elegían Un gobierno Que era el que se encargaba Del aspecto político Y defender la ursa El templo Defender Sus intereses Defenderlos a ellos Y todo eso Así es como salió Roma Y por eso El tema En realidad Es Que La tradición europea Realmente republicana Pero Siempre ha tropezado Con el mito De la monarquía El hecho de la monarquía De que alguien Que manda Se instituye Como monarca Etcétera Y que en tiempos También Pues la monarquía Hereditaria Por ejemplo La monarquía Hereditaria La monarquía Germánica Originalia No era No era Hereditaria Como es sabido Al rey Se le elegía Era el jefe militar Y Fundamentalmente Y se le elegía Los guerreros Los más destacados Porque siempre Hay la oligarquía Está siempre Todo En los más destacados Pues Le elevaban Sobre el pavés Lo lanzaban Al aire Al que les parecía Mejor guerrero Mejor conductor Y ese era el caudillo Era el ciber En su lenguaje El caudillo Es palabra Alemania Es palabra alemana Era el que Quedaba elegido Pero En España Por ejemplo Los misigodos No recuerdo La historia De los misigodos Había luchas continuas Entre las familias La familia Que triunfaba Mataba O deponía O lo que fuera La familia Reinante Y se ponía Como rey El jefe De esa familia Entonces Para evitar esto Pues Se instruó El principio Hereditario Vamos a la herencia Entonces El mayor Pues claro No es lo mismo Esa monarquía Aristóteles decía Si es que Basta ir A los textos Aristóteles Antivos Aristóteles decía Que la monarquía Constitucional Entonces No había monarquía Parlamentaria Se les ocurría Pensaban en ello Que la monarquía Constitucional No es una auténtica Monarquía Porque está limitada La monarquía Solo se explica Cuando En tribus Etcétera Donde el jefe El jefe Pues es el El padre De la familia Más poderosa O el que se supone Que es el padre De todos ellos Etcétera Abraham Podría ser En la biblia Pues el El rey Por decirlo así Basada en la sangre Pero Pero esto Hace ya tiempo Que es insostenible Y volviendo al caso De la libertad Política Que es lo que nos preocupa La libertad Política La libertad Es que cada uno Tiene que ser Libre individualmente Es decir No ser esclavo O no tener Si hay en el momento En que había la esclavitud Y no la hay Hoy en día Pues sería simplemente Todo lo que tiene Que sea ciudadano Mayor de 18 años De bajarle A 18 años Ha sido un disparate Iniciado Por el Por el Por uno de los gobernantes Más sefastos Que ha tenido Europa Después de la segunda guerra Que ha sido Por razones demagógicas En los 18 años Roma Pues eso Era los 21 Cuando se activía Y luego Cuando ya Se da mayor de edad Políticamente Bueno El tema De lo de Lo de que todos Tienen que ser libres Claro Entronca Mucho con esa frase Que decía también Antonio Que era eso Que yo no puedo ser libre Mientras no lo sean todos Y por eso Soy una persona Muy egoísta Porque quiero Ser libre Y para eso Lo he hecho Para que todos los demás Sean libres No por nada Sino por egoísmo En el sentido De conciencia De lo que supone eso Que sean todos libres Y por eso Entronca también Con la De forma lógica Con esto El hecho De no refrendar Lo que hay Porque estás Voluntariamente Al votar Refrendar Y Refrendar Esas listas Que hemos hablado De partidos Estás Voluntariamente Entregando tu libertad Entonces Por eso Esa es otra lógica Que Que tampoco Acaba de Que es complicada Yo lo entiendo Para los profanos En el tema Pero que Creo que es Yo creo que es Clave también Para entender Que no es una estrategia Que vaya a conseguir nada Pero que es Es una premisa Básica Para empezar A hacer algo Si no No puedes ser libre Si tú estás Entregando tu libertad De forma consciente ¿No? Estás asumiendo Que lo que hay Es un sistema Corrupto Y lo estás aceptando Sí Porque aquí Es que no se Aquí ni siquiera Se ha entregado La libertad A nadie Simplemente No se la han dado Simplemente Por los que estaban Constituidos Por decir Le damos esta ley Mire usted Usted si quiere ser libre Vote Vote lo que le demos Y ya está Claro Pero eso es Eso es una ficción De la libertad Es una ficción Por completo Eso es Claro Y también Confundir Las libertades O derechos Con la libertad Que es fundamental La libertad En mayúsculas La libertad Constituyente La libertad Política Colectiva Claro Claro Porque todavía Puede ocurrir Que los constituyentes Elijan mal Y elijan Pues a alguien Que luego se convierta En déspota En tirano Lo que sea O que sea Un borracho Que sea Un indecente Que sea Todo lo que sea Podría haber elegido Por ejemplo A don Juan Carlos Pero bueno Pero eso es un error Que puede ocurrir Porque la política No es ningún sistema Ni en la política Ni nada No hay nada Que sea Perfecto En este mundo Por desgracia No hay nada Que sea perfecto Cuando decimos Eso es perfecto Es una manera De hablar Nada Es absolutamente Perfecto Puede haber un error Que la libertad Constituyente Eso enlazaría Con lo de la tiranía De la mayoría Que es la otra pregunta Pues se equivoque Y elija Pues a alguien Que va a ser un tirano Ya pero Pero claro Es que eso tampoco Tampoco sería así En el sentido De que También entro con otra cosa Que me encuentro Muy a menudo Y es que Muchos dicen Que no merece la pena Luchar por la democracia Porque Porque Se piensan Que es Es un fraude Y cuando el fraude Es habernos hecho creer Que esto es una democracia Entonces cuando tú Crees que esto es la democracia Pues dices Bueno El problema está en las personas También Que siempre va a estar Efectivamente Pero Pero Hombre Y luego también Comparan con algo Que se pueda decir Que es una democracia Con Estados Unidos Y te señalan Los problemas que tienen ahí Y claro Es que efectivamente No es la panacea No es la panacea No es el sistema No es perfecto Pero la diferencia Es notable La diferencia es notable Y hay que Y hay que ser Hay que ser claro Que Que uno Puede Dentro del sistema En una democracia Pues Pues Luchar por sus derechos Como pasó con Martin Luther King Por ejemplo Que el otro día Hablamos de No Cuidado Es que Hay una confusión Entre república Y democracia La democracia Es el medio Lo que decía Antonio La democracia Es democracia Formal Sí Que todos los que tienen Libertad política Puedan Elegir Libremente A sus representantes Son las reglas De juego Y esas reglas De juego Separen los poderes Para que no Si hay un error Un error En la elección Del ejecutivo Un error Entre comillas Pues que esté limitado Su poder También Claro Es que eso ya Limita el poder La limitación Del poder No hay Implice En ello Porque Por ejemplo El presidente De la república Se le puede Revocar Al cabo De cuatro años Pacíficamente E incluso Hay un derecho Que se olvida Que es el derecho De resistencia Que es muy importante Sin el derecho De resistencia No hay derecho Porque el derecho De resistencia Es contra las leyes Ilegítimas O injustas Fundamentalmente Hombre El derecho De resistencia No se puede invocar Para vacatelas Evidentemente Porque implica El derecho A la lucha armada Implica Como decía Mariana La posibilidad De matar al tirano Divertamente O sea Que no se puede Jugar con eso Alegremente Porque una ley No me gusta Pues Vamos a ver Qué ley Quiénes son los que Opinar contra esa ley Etcétera Pero es fundamental En el derecho Que existe Esta posibilidad Lo que hablábamos El otro día De la Que el derecho De resistencia Hoy Se produce En países Más libres Como 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 Era lo del otro día Hombre El último día Como En otros países El derecho De resistencia Que se está viendo En otros países Con más libertad No En lo que hablábamos El otro día Caramba Que no me acuerdo De esta expresión Que hay Que es Las demostraciones pacíficas Como las de Lutero Quí Etcétera Que no es El derecho De resistencia Que son Como El otro día Este es el título Del otro día La desobediencia civil La desobediencia civil La desobediencia civil Es una forma Modelada Del derecho De resistencia Cuando Se tiene La esperanza De que el poder Político Acabe cediendo A lo mejor No se Inmediatamente Como ocurrió En Norteamérica Pero acabó cediendo Claro Es una forma De debilitarlo Como también Usted dijo En el programa Claro Es una forma De limitarlo De debilitarlo Pero las cosas Son como son Y a lo mejor El que tiene el poder Y está acostumbrado A que en ese caso Pues los esclavos Los negros Tuvieran Un estatus Secundario Estuvieran No fueran Ambitidos A la presidencia De derechos civiles No tuvieran Libertad Constituyente Que era lo que En el fondo Se discutía Que tuvieran El derecho A participar En la libertad Constituyente Pues las costumbres También pesan Y el poder Se resistió El poder Político Norteamericano Los legisladores Sobre todo Más que el gobierno El gobierno Allí En eso No entraba Pero Los legisladores Se resistieron Pero finalmente Pues acabaron Convenciéndose Y incluso también La cuerda Que hacía este movimiento Pues les convenció Ayuda a convencerles Y pacíficamente Se resolvió Sin apelar Al derecho A resistencia Matando a nadie Y nada por el estilo Claro Yo lo que También veo Es que la gente Lo del miedo A la libertad Constituyente Es que Digan Vale Ya estamos Imagínense Que no es así No es de un día Para otro Y de repente Ya tenemos La libertad Constituyente Felicidad Tal ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? La libertad Esa es otra pregunta Muy recurrente ¿No? De los que Se acercan Un poco A estas ideas La libertad Figue conquistarla Todos los días Eso es Eso sí Pero Ya a nivel práctico Claro Yo Yo Siempre ya tengo En la cabeza Un poco La ruta Que marcaba Don Antonio En el sentido De Hay que elegir Unas cortes Constituyentes Hay que elegir Algunos representantes Para que hagan Una constitución ¿No? Porque no vamos A estar El panadero La enfermera Etcétera Que Como usted Siempre repite En los programas No tienen por qué Saber de política Ni de todo esto Pero sí que saben Quién les puede representar Dentro de su círculo De su mónada Digamos Como decía Antonio De esos 80.000 habitantes O 70.000 habitantes Que puedan conocer A una persona Que les pueda representar En esas cortes Constituyentes Y que hagan Una constitución Abierta A todo A todo el mundo Que no se haga En secreto Como se hizo aquello Que es Esa carta Otorgada Que tenemos Y que Y que bueno Que haya un periodo De uno o dos años De un gobierno Provisional Que también se ha visto En los últimos años Con esta Degeneración Que lleva el sistema El régimen Español Que hemos estado Algunos años Con gobierno Provisional Y no se ha caído El país De hecho Casi Estoy por decir Que a veces Funcionaba mejor Porque el mejor gobierno Es el que no gobierna mucho Pues sí En Bérgica Estaba muy contento Si estuvieran Dos o tres años De gobierno Estaba muy contento Sí Pero bueno Ese sería el siguiente paso Si se consigue Un periodo De libertad política Y que lleva A la constituyente Pues se constituye A través de una Una elección De cortes Constituyentes Y ahí es donde Se tiene que hacer Una buena constitución ¿No? De que separe los poderes Y que permita Bueno Bueno o mala Depende de quien la haga Claro Pero el mejor Los constituyentes Es el que sea buena El ideal es que sea buena Pero Lo que pasa es que Una constitución buena Es muy difícil Muy difícil Porque además La constitución Tiende a paralizar El tiempo Y entonces Es la ventaja De la constitución Norteamericana Que es tan simple Se refiere nada más A la organización De los poderes Prácticamente Es que eso Que es lo que Constituye la constitución ¿No? Esa es una pregunta También muy difícil Aunque luego Se han añadido Desmiendas Y La tercibe Sado O bastante Por eso esa frase Que también me gusta mucho De que una verdadera Constitución Es fundadora Y fundante Es constantemente Fundante Como un volcán Que está siempre En erupción Y no se apaga ¿No? O sea Porque también Se adapta Fundante La constitución Escrita Pero La constitución Escrita Es el problema De las constituciones Debe plasmar La constitución Real Que era lo que Se distinguía Inicialmente Antes de haber Constitución Escrita Con la revolución Francesa Existían Las constituciones Reales Que las constituciones Reales Históricas En la práctica En la práctica Pues la constitución Las constituciones Antes se limitaban Prácticamente Eso Como la norteamericana A A leyes Que se podían llamar Humanamentales Que determinaban Cómo funcionaba La monarquía Por ejemplo Nada más Se acabó ahí Pero Porque Inglaterra Tiene la ventaja Tenía Porque como era También la ideología Pero estaba allí Pero tenía La ventaja De que A nuestra constitución Explica Es más Cualquier Ley O cualquier Norma Podría ser Constitucional Depende De Las circunstancias Que tenían Que además Esto lo declaran Los jueces No aquí Que lo declaran Los señores Que a lo mejor Son alfabetos Sino que allí Declaran los jueces Supongo yo Que no son alfabetos Declaran los jueces Que es constitucional Y que no es constitucional Y en Norteamérica Casi por el estilo Sobre la base Que es constitucional Pero en referencia A la constitución Establecida O sea que También está Constitucional A la francesa Que es un problema La constitución La francesa Engaña mucho La constitución La francesa Es la ley Que impone La oligarquía Dominante En un momento La impone Es así como Ha funcionado Por eso en Europa No ha habido democracia Salvo quizá En Suiza Hasta ahora No ha habido Por ejemplo Con todos sus defectos Una democracia Como la norteamericana No ha existido Allí Porque ha habido Constituciones Que imponen ya La organización Del gobierno O imponen Quienes Antes de ser Los buenos Los malos Se ocupan Hasta de Si hay que construir Viviendas Es que ahí es donde Entran Esos miedos Que dicen los oyentes Que transmiten Muy bien Los oyentes Que por eso Hemos hecho el programa Esos miedos Que mucha gente Alude Esgrime Para Paralizar Porque al final El miedo paraliza El miedo Y las suspicacias El miedo Y las suspicacias De decir Bueno El que al final Acabe Haciendo la constitución Pues va a rimar El asco a su sardina Con su ideología Etcétera Por eso Es importante Que estemos todos Los ricos Los pobres Los de una ideología Los de otra Y que estemos todos En ese proceso abierto Pero representados Porque si no Es inviable 47 millones de personas Hacer una constitución Está claro Eso yo creo que Esa claro Pero tiene que hacerse Y que la constitución No sea estas constituciones Como la nuestra Aparte de las autonomías Que es una relación Es la única Hablando de nacionalidad Vamos Es un disparate Esto puede hacer En Rusia Que es un imperio Y en un imperio Cabe nacionalidades Y cabe todo Pero Pero no aquí Pero aparte de eso Es un detallismo De que si La justicia social Que si tal Todo eso es asunto Y si se detalla eso Se detalla tal como quieren Los que tienen el poder Claro Por eso tiene que ser Desideologizada Tiene que estar Tiene que Porque al final La constitución Constituye el poder Los mecanismos del poder Cómo acceder a él Y cómo desarrollarlo Pero Y cómo controlarlo Sobre todo Las constituciones De la francesa Son todas Ideológicas Claro Entonces No son constitución Formalmente Andando Sí Funciona como tal Igual que la de aquí Que es una corrupción Todo el mundo dice Que es una constitución Bueno Como Corea del Norte Es una democracia Pero Pero al final El hábito no hace al monje ¿No? Hay que Hay que Hay que atender A las acciones Y no a lo que uno dice Sí Sí Es lo que había que hacer Pero Pero usted El poder Es el poder Que lo pierde Y hoy además Hoy está muy complicada La cosa La crisis que hay hoy Hay una crisis De venta Política La crisis que hay hoy Es sobre todo Política Es el fracaso De todos Estos sistemas Establecidos Después de la Segunda Guerra Mundial Con otros Que vienen de antes Pero Es el fracaso De todo eso De los estados De partidos Es el fracaso No tanto De los partidos Cuidado Como del estado De partidos Que es el que Es el que reina Hoy Es toda Es toda Europa Y Hoy todo Es el estado De partidos Ay Perdón Que cerraba el teléfono No, no, no Está todo correcto Ah, bueno Todo correcto No, no Aunque se apague No pasa nada No se preocupe Bueno Que hoy Hoy la democracia Pues no hay Incluso Lo que ha pasado Lo que ha pasado En Norteamérica Es muy ilustrativo De que no hay ningún Un tránsito Perfecto Porque a mí parecía Que la democracia Perfecta Vamos, la democracia No, la república Perfecta No hay que confundir La democracia Es además El mecanismo Para asegurar La república De que todos Participan En el gobierno De la cosa pública Eso es la democracia Formalmente Luego materialmente Pues depende Depende de quien sea Los representantes elegidos Depende de Muchos problemas Pero la democracia Por eso dice Antonio Que sobre todo Democracia formal Las reglas de juego Nada más Y si eso lo implica La libertad La libertad política Colectiva Hablar de democracia Pues no tiene sentido Y me parece muy importante Volver a esa frase Que ha dicho Del consenso Que Que Teniendo una verdadera Una democracia formal Y una constitución Volvemos al Consenso social Y nos evitamos El consenso político El consenso social Es la amistad civil Que existe Siempre está en Aristóteles Ya La amistad civil Que es la que permite Que La gente Pues viva Viva sin temor A los demás Es la amistad civil De que yo No conozco A culanito A meganito Pero sé que es español Entonces sé que Su conducta Más o menos Será como esta Y yo le tengo miedo Bueno Puede ser un ladrón Puede ser un ladrón De Dios Es como tiene la excepción Con la regla Las reflexiones Confirman la regla Pero Ese es el consenso Que es el consenso Basado en que Hay unos criterios Morales Unánimes Que nadie discute Claro Por lo menos Fundamentalmente Una gran mayoría Por lo menos Está En ese consenso Es cierto No vamos a ser ingenuos Ni tampoco Transmitir Es una ingenuidad A los oyentes Que esto es Harto complicado En estos momentos Pero El trabajo es este Es ser consciente Y hacia donde uno Quiere llegar Porque Si se llegara A una situación De este estilo Que estamos describiendo Querría decir Que la gente Ha sido consciente Y que hay un consenso Realmente De De mínimos De que socialmente Estamos todos En un mismo En un mismo camino En un mismo barco Que sabemos Donde estamos Y donde queremos llegar Y eso sería Un paso enorme Quizá En ese consenso Social Lo está rompiendo El propio gobierno Es que Es lo Lo absurdo De este país Bueno Es que su forma Es un modus vivendi Romper el consenso social Es el modus vivendi De esta clase política Ya bueno Pero es que El que había En muchas cosas No ya Porque el consenso social Incluye el concepto En la vida política Estoy más o menos De acuerdo Con el gobierno Que hay En la regla De En la elección Bueno pues Ha ganado Ha ganado Pues El partido popular Y yo soy socialista Bueno pues Como son las reglas De juego Pues me adapto A ella Sin de problemas Uno No pero es que La diferencia La diferencia Que es notable Sería No es que haya ganado El partido popular Es que ha ganado Pedro Perico Pérez Por decir un hombre Ha ganado Ese hombre Es el presidente Del gobierno Y Y luego Yo tengo A otro Perico O Pedro O Luis Alfonso Que es Mi representante En el En el legislativo Y punto O sea es que Que luego Pertenece a un partido O no Si Pues puede que si Que le ha promocionado Para las elecciones Y punto Pero los partidos Ni tienen estructura Estable Permanente Ni están subvencionados Por el estado Es que es tan Es tan radical El cambio Es que Es que Evidentemente Y uno tiene que asumir El resultado Porque Ha ganado Porque ha ganado Por mayoría En las elecciones Al ejecutivo Y otro El legislativo Es que cada representante De su distrito Pues defienda Los intereses Es una cuestión De intereses Y Y que Tienen que luchar También por Vigilarse A muerte O sea Y llevarse Fatal Pero Pero en esa lucha Entre esos poderes Es donde el ciudadano Puede estar más tranquilo Ahora mismo Con el consenso Político Pues es como Que el pacto De los lobos Que siempre hablamos Que Se comen a las gallinas Y se le reparten Como comerse Las que somos nosotros Entonces Bueno Ese es un poco El cambio Tan radical Que sería De conseguir algo así Que Vuelvo a repetir Es imposible Si no hay consenso Sobre la nación Que hay partidos En el gobierno Que quieren destruir La nación Hay un partido En el gobierno Claramente Que quiere destruir La nación Porque el consenso El consenso social Claro Pero Al consenso político Que se proyectan Las instituciones Políticas Claro Que es esto Que es esto Que decía Vos Que decía Usted Y que decía Yo Es esto De que bueno Ha ganado Pedrito En vez de ganar Fernando Que era el mío Bueno Lo ha hecho De acuerdo Con las reglas Del juego Pues está bien No hay problema Ninguno Pero Cuando resulta Que ha ganado Pedrito O que ha ganado El otro Y Todos gobiernan Para eso mismo No gobiernan Para el bien común Que es un concepto Que está perdido El bien común Que no es el interés público Ni nada Eso El interés público Es una falsificación Del bien común El bien común Es el bien De todos Y de nadie Esto es lo que tiene que gobernar Cada gobierno Que uno lo hace mejor Otro lo hace peor Uno se equivocan Eso es otra cosa Pero Es el bien común Tratar de Por lo menos Tratar de Realizar el bien común Pero es que Eso aquí Nadie busca el bien común Cada partido Busca el bien Sí El bien común Es el conflicto De intereses Que siempre hay En cualquier sociedad En causarlo De la mejor manera Porque siempre Lo va a haber Pero si Si ya Institucionalmente Está Desvirtuado Y No está No tiene Ni un mínimo balance Ni un mínimo Equilibrio Y está totalmente Descompensado Siempre hacia lo mismo Hacia los mismos Pues Pues eso Tenemos 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 esos problemas Luego Usted decía Muy bien Que los partidos Efectivamente Ahora mismo En el gobierno O en la oposición O donde estén Los partidos Hacen fuerza Por romper El consenso social Y la nación Porque Pero es que yo creo Que es su naturaleza Porque saben que Saben que De eso viven De esa polarización Porque si no El sistema Tal como está Actual Dejaría de tener Sentido Y la gente Simplemente Lucharía por sus Intereses Dentro de un Consenso social Y luego ya Dentro de ese Consenso social Podría haber una Lucha política Por el poder Pero dentro De un consenso social Y de unos Intereses Que siempre Van a prevalecer Es notable La diferencia Que los intereses Que ahora mismo Se defienden Son los Los que Los únicos actores Que hay en la política Y que no tienen Ningún reflejo Con la sociedad Que son los partidos Se defienden Sus propios intereses A costa De forma Aberrante Pero yo creo Que de forma natural De romper A la sociedad A la nación Al consenso social La situación De España Es muy interesante Por lo desastrosa Que es Y lo antipolítica Que es Es completamente Antipolítica La política Es esto Lo que Me decía Usted antes Que es terapéutica Es para conciliar Los intereses Contrarios Sin pegarnos Con una Maza ¿No? Perdón Sin llegar A la violencia ¿No? No, bueno No, no Conciliar Hombre La política Cuando siga La violencia O es porque Hay una guerra Exterior O porque hay Algo que se puede Padecer Una guerra civil Y entonces Viene la situación Excepcional En que la política Persiste del derecho Se impone Se impone al derecho Y corta Corta Los derechos Acaba con los derechos Deja de proteger Las libertades Para resolver Las situaciones Excerradas Puede ser una guerra civil Puede ser una Sublimación Puede ser lo que sea La misma guerra En una misma guerra Contra un enemigo exterior Se cortan Se recortan Muchos derechos Lógicamente Hay que Evitar La capacidad De expresión A lo mejor La libertad De expresión La libertad De circular La libertad De movimiento Pero hay que Cuartar En una guerra civil En una guerra exterior Y en la guerra civil Mucho más Para evitar El problema De la política Es evitar Siempre La guerra civil El último análisis Es eso Evitar La guerra civil Y por eso Es terapéutica Es como decía Desde algunos Otros Es farmacológica Es como Es la medicina Que Que resuelve Todas las enfermedades En el cuerpo político Cuando hay Ese pancia Entre ellos Cuando Chocan Parte del cuerpo Político Entonces Interviene Mediante el derecho Normalmente Si el derecho Fracaza Entonces Tiene que intervenir La política Por eso Usted dice ahora Que en España Estamos ante Lo más antipolítico Que hay Que es Lo contrario A lo terapéutico Es dañino Es dañino Todos van a sus intereses A ver Si mando yo A ver Si mando yo Y no solo eso Es que Es un En este momento Porque Todos tenemos interés En este momento Es descarado Hay Partidos En el gobierno Que lo que van Es hacerse ricos Nada más Nada más Su objetivo Es hacerse ricos Con toda la demagogia Que quieran Con todo lo que sea Todo para mí Es hacerse ricos Ellos No se trata Del socialismo Que trata Y que bueno Si Luego acaban Los jefes De la democratura Haciéndose Más rica Que los demás No se trata De eso Se trata claramente Que lo estamos viendo Clarísimamente De hacerse ricos Es una situación Tenecial Si yo creo Que están En un salvese Quien pueda También Un poco Y Bueno Sin ningún escrupulo Nunca he tenido Una psicopatía Clarísima Pues El Tonto El último Y al final Es que esto Es el Es el La La degeneración Natural De Lo que hemos hablado Antes Del Juan carlismo De tal Claro Pero eso demuestra Es que no hay Libertad política En absoluto Que además La gente hoy No sabría La libertad política No sé para qué serviría Hoy tampoco Porque la gente Está desconcertada Y a lo mejor Si además No tenemos Ha llegado a un punto Todo En toda Europa No solo en España Y en toda Europa Que la gente Está Gente que está Harta por ejemplo De los impuestos Sin embargo Prefiere Al partido Que le dice Que le va a subir Los impuestos Es que Es una cosa Yo creo que En la medida Que se rompa Esa identificación Que no representación Porque lo que hay Es una identificación Con una forma De vestir Una forma De hablar Con algo Todo muy superfluo Cuando Y con Una 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 bandera Unas Unas formas De De actuar Pero que luego O de hablar Pero no de actuar Pues cuando Cuanto más se rompa La gente más Abra los ojos Y se desengañe Con esa identificación Y se dé cuenta De lo necesaria Que es la verdadera Representación política Y por supuesto La separación de poderes Pues se acelerará Ese proceso Para llegar Al consenso social Y dejar de lado A los partidos O mejor dicho Volver a atraerlos Arrastrarlos Sacarlos del estado Y arrastrarlos otra vez A donde nacieron Que fue la sociedad civil No Es un instrumento De la sociedad civil No al revés No un instrumento Del estado Y claramente Me parece una visión Un poco beatrica De las cosas No creo esto En política Hay esa ley Que se dice Para todos Históricamente Contra las cosas Mal Susceptibles Es peor ¿Cómo? Perdón Es que no lo he oído bien Cuando algo va mal Es susceptible De seguir Todavía mucho peor Sí Y aquí es la situación Esa En que llegará Un momento Que a lo mejor Es un poco Lo que decía Nietzsche Que cuando la cosa Llega a un punto En que ya Todo está descompuesto Viene la salvación Allí donde está el peligro Viene la salvación Donde está el peligro Surge la salvación Porque cuando la cosa Es ya tan grave Como puede ocurrir Y como está ocurriendo En España Y por la tendencia Que hay Va a ocurrir Todavía más grave Pues puede venir La salvación ¿Cómo? No lo sé Que la gente De pronto se da cuenta De que el rey Está desnudo Por eso hay que ser Por eso hay que ser Persistente Y En lo que En lo que sabemos Que es cierto También sabemos Que es complicado Muy complicado Pero si uno Mantiene esa Coherencia Que ya es revolucionario Hablar de coherencia En estos contextos Pues al final Vendrá la salvación ¿No? Como usted dice Cuanto más peligro Parece que hay Que también decía Antonio Cuanto más peligro Parece que hay Más hay que estar Con nuestros principios Y luchar cada día Por la libertad Porque es la salvación Claro En el peligro En el peligro No conozco Bueno No conozco Como decir Donde hay Donde hay Contra el peligro En el mayor Allí aparece la salvación Porque la gente Pues Es como No sé Está muy ahogado Muy ahogado De pronto reacciona Sí Sí Toca fondo Toca fondo Y se da impulso Claro Es posible Pero también Hay que Cuidado Que también Hay muchas veces Que pueblos Naciones Y civilizaciones Son incapaces De reaccionar Y se extinguen Cuidado Que tampoco Tampoco Eso sí En principio Sí Pero solo en principio Luego Es lo que está pasando Y en Europa Todo el mundo Se está quejando De la situación De Europa De decadencia De Europa Pero sigue De cayendo Cada vez más Y eso que todo el mundo Sabe Casi todo el mundo Se da cuenta Sí Llevamos años Hablando De ello Independientemente Que sean partidarios De este partido O del otro Casi Entonces es casi Un sentir común Que Europa Es una profunda De cadencia Pero Y a lo mejor Pues La decadencia Sigue Sí Los regímenes Son democráticos De su manera Dentro De que Se han contado Casi Más de mil Definiciones De democracia Digo mil Porque En tiempos Hace tiempo Un sociólogo Norteamericano No recuerdo No recuerdo el nombre Dijo que había Seiscientos Y pico Tipos De democracia Enumeraba Muchos Detálicos Bueno Pero Hoy Que lo dijo Este señor Será mil o dos mil Yo que sé Y qué tipo De democracia Y entonces La tiranía Democrática Pues sabe Vale La otra pregunta La tiranía Democrática Pues Proporciona Alicientes Para que la gente No se dé cuenta Eso lo refleja Muy bien El libro este Que citaba También mucho Antonio El El de la Boetí Sí La El libro Este Sí El de Salvidumbre Voluntaria Salvidumbre Voluntaria Lo citaba Mucho Pero es verdad Ahí Y ahora Qué hace el gobierno Pues Por ejemplo Lo que decía La Boetí La libertad Sexual Al máximo Con garantías Con seguridades Etcétera Y la gente Se entretiene Con eso Que Ponía el ejemplo De Una ciudad Que Con su Que hubo Conquistador Que la conquistó Y entonces Pues Como para no Tener Como no podíamos Tener Una fuerza armada Muy poderosa En Lidia Era Por Lidia En Lidia Pues entonces Pues ¿Qué hizo? Abrió Panales A todos Tres Y la gente Se entretenía Y entonces No se ocupaba De otras cosas Aunque todo Fuera mal Y él Dominase Es un poco La tiranía Democrática La 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 Oligarquía Es una Oligarquía Que seduce A las Mayonías Y a nombre De las Mayonías Tiranis A todos Los demás Tiranis A todos El riesgo Y puede Venir Esto Y puede Pasar Lo otro Y me quedo Como estoy Y ya está Entonces Ese conformismo También Es Peligroso ¿No? Sí No Bueno Pero es lo que hay O sea Que eso Y es una tendencia General De todas las sociedades Al conformismo Porque la gente No quiere No le interesa A la policía Le interesa Su trabajo Le interesa Su modo de vida Sus amigos Su familia Sus hijos Sus distracciones Prevenidas Etcétera Pero Y entonces Pues Con tal de que no le quiten Esas distracciones Que tienen Pues pasa por todo Que hay que comer Solo Que no se puede comer Carne Hay que comer Vegetales Como quieren por ahí Bueno Con tal de que me dejen A mí distraerme Pues me da igual La gente no se molesta Por eso No sé Horroriza Bueno Es que es así Sí parece Parece como que Nos ponen a prueba Un poco A ver hasta dónde Hasta dónde puede Llegar ese conformismo ¿No? Sí No sé Pero Yo veo que hay mucho Conformismo De que lo van a hacer En España Hace mucho tiempo En parte Porque la propaganda Ha creado Una mentalidad Determinada Etcétera Y siempre La gente Tiene que Se ve Algo peor El miedo El miedo Que está latente En todas las sociedades Europeas Fundamentalmente Y aquí hay mucho miedo Miedo a todo Porque además Por todas partes El poder político Puede atacar a la gente Puede controlar a la gente Con tanta legislación Tanta ley Etcétera Puede controlar a la gente La gente tiene miedo Y entonces Con forma Que le vamos a hacer Si vamos reduciendo esto Tenemos que comer Solo carne Pero bueno Pero mientras me dejen vivir Bueno Hemos Sí En otros programas Hemos hablado de otras cosas Que podrían contrarrestar El miedo Y el conformismo ¿No? Que es Podría ser Tendríamos que confiar También en el En el aburrimiento En el hartazgo ¿No? Sí Que también Esos son Esos son también Otros sentimientos Que pueden Son fuerzas políticas Formidables Pero son fuerzas políticas Formidables Porque el que está aburrido El que está harto A lo mejor Es el que no No dice nada A lo mejor Pero si hay alguien Que de pronto Dice eso El rey está desnudo Dice Sí señor Y se acabó Sí Es como que está La fruta madura Para que Que llegue Ese momento Claro Algo así Pero Yo en España Eso no lo veo todavía No yo tampoco Sí Pero bueno Poco a poco Poco a poco En Francia En Francia En Francia Es quizá más Pero yo sí que veo Una degeneración tal Como usted dice Que llega un momento Que estamos más cerca De salir del túnel Porque ya nos hemos metido Tan profundo Que ya se puede ver Del otro lado Casi No sé No sé Yo por lo menos No sé si lo veré Con mis años Ya Porque eso es por eso No sé Yo soy muy Ni yo A ver Mi motivación No es verlo Mi motivación Para hacer lo que hago Intentar divulgar esto Y estar en Y que la gente Tone conciencia De nada Es lo único que se puede hacer Es algo personal También Y al final Pues que va a quedar Para mis hijas O para mis nietos O lo que sea Y por lo menos Saber que En lo que pude Pues 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 defendí la verdad Y luché Sí Y luché cada día Exagerando Luché en la medida De lo posible Por la libertad Sí Es que lo que está En crisis hoy En todo el mundo Porque contra América Que para el libertad Ahora veremos A dónde va Yo No sé Pero Con la derrota De Trump Porque Esas victorias La derrota Ha sido Aunque haya Si ha habido Fraudio Haya habido Todo lo que se quiera Pero ha perdido El poder La realidad Esa Bueno Que lo recupere Pues no lo sé Que la situación De Norteamérica Que agrave Y de Norteamérica Viene todo Si usted Además Hoy Viene todo De Norteamérica Antes Se decía Tokimil De Roso Decía Que Rusia Es la que Acabaría Mandando Tratando De llevar A todos En el principio En la primera mitad Del siglo XIX Que llevaría Que sería Llevar a todo El mundo Por el camino De la servidumbre Etcétera Lo pronosticaron ellos Hoy no Es Norteamérica Es América La del norte Con Sus millonarios Con Hollywood Con sus universidades Con En fin Con los medios Con la comunicación Y la del sur Con el socialismo En el siglo XXI Que no hay Socialismo Ni en nada Es nada más Origarquía Que se hace Con el poder Para explicar Que es lo que Se trata La anatomía Por parte De algunos grupos Políticos Y es Es que eso La historia Es impredecible Pero también Igual la historia Puede darle Pronto un giro También es verdad No lo sé Sí Lo importante Es estar Lo importante Es estar preparado ¿No? Estar consciente Estar preparado Y saber De qué lado Te tienes que poner El lado correcto Saber cuál es El lado correcto Cuando ocurra Esos acontecimientos Que a veces Ocurren en la historia Y te ponen En esa tesitura Lo único que se puede hacer Es minorías Se despiertan Que sepan De qué va la cosa Y Que son A la larga Siempre son minorías Las que se hacen Con el poder Tanto Poder en un sector Como Por ejemplo En la economía Lo que decía Quince Ya lo decía Margaré Me gusta mucho De hablar Se refería A los economistas A la larga Todos somos Esclavos O dependemos O dependemos De un Economista difunto Bueno Pues sí A la larga Pues Se depende Pues de grupos De estos A lo mejor En política También Que Que tiene ideas claras Y a la larga Pues Acaba haciéndose La claridad Y Se les componen Las cosas No lo sé Yo Yo No soy muy optimista Pero Solo No lo sé No lo sé O sea Ser optimista En estos tiempos Es No estar viendo La realidad Eso está claro Pero ante Ante el pesimismo De la realidad Hay que tener La fuerza De voluntad Y no Eso Y no hay otra No queda otra Ya bueno Es la voluntad La gente Quiera Recuperar Sus libertades Sobre todo Haciéndoles Ver claras Las cosas A la gente Que tiene más Preocupación Por ello Porque la mayor Parte de la gente Se despreocupa Y se deja guiar Por lo que oye Nada más La cultura De la gente La cultura Política De la gente Es como De los medios De cacoes De oídas Y hoy Los medios De comunicación Son muy poderosos Y todos Van más o menos En la misma línea De apoyar Al poder Constituido Sí Es así Es así Es así Entonces pues Pero bueno Para la larga Pues no sé Viene también Ese aburrimiento No sé No lo sé No sé lo que pueda pasar No tengo ni idea Bueno Estaremos aquí Para 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 verlo Para luchar Y para Mejor Mejor es ser un poco Pesimista Porque ya Sabes El El refrán Es el alemán El pesimiste Y ser optimista El pesimista Es un optimista Bien informado Y entonces Mejor ser Pesimista En ese sentido De estar bien informado Y ¿Qué es lo que hay que hacer? Informar a la gente En su plaza Y hacerle Ver los ojos La crítica A lo existente Es lo único que se puede hacer Mientras se pueda criticar Porque puede llegar Un momento Según estas las cosas Yo no creo Que se llegue a tanto Que por ejemplo Esta charla Sea Delictiva Por ahora no Pero No me extrañaría No A mí tampoco Me extrañaría Sería Sería una charla Subversiva ¿No? Sí Subversiva O algo así No sé Bueno En cierto modo Sería un honor Si eso ocurriera Pero bueno Para mí siempre es un honor Poder contar con usted Y un privilegio Y creo que Creo que por hoy Hemos cubierto Las expectativas Del capítulo Que 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 había planteado Con Los sugerencias De los oyentes Que tienen mucho nivel Y Seguiremos con ellos Cada dos o tres programas Haremos un programa así ¿No? De De temas que nos parezcan Interesantes Que ellos mismos sugieren Muy bien Y nada Quedamos emplazados Para la semana que viene Ok Un abrazo Un abrazo grande Yo te dije Un abrazo grande Un abrazo grande Un abrazo grande CC por Antarctica Films Argentina